Para este martes 23 de julio, a las paradas de las parroquias Maiquetía, Carlos Zublet, Urimare y Catelamar llegan los autobuses a tiempo, por lo que no se observa congestionamiento de pasajeros. De igual forma, las estaciones de servicio están abasteciendo conforme a lo establecido por número de la placa. Durante un recorrido, el equipo reporteril pudo conversar con varios choferes en la parada ubicada frente a la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado en Catelamar, quienes indicaron que las unidades de transporte están operativas y cumpliendo con sus rutas. Destacaron que el mayor movimiento de usuarios se registra en horas de la mañana y finalizando la tarde. Por su parte, las estaciones de servicio de la Avenida del Ejército en Catelamar se encuentran surtiendo particulares y en Miramán, en Pariata, Carlos Zublet, se registró una cola de autobuses. En lo que respecta a la bomba del puerto ubicada en Maiketía, también se pudo evidenciar una cola de vehículos que estaban a la espera para surtirse. Para Labra de Vargas, reportó Isaac Morales.